Hola, ¿cómo estás? ¿Atuana, Paraguaya? Sí, para salir hacia el otro lado. Paraguay, ¿no? Ah, vale, gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo he estado en el área de Asuncion para Paraguay, y volviendo a Arjantina 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 y volviendo a Arjantina. Y volviendo a Arjantina 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 y volviendo a Arj y la misma forma que el motor tiene un poco más rápido y el motor tiene más rápido pero en la final, el motor tiene más rápido y el motor tiene más rápido y el motor tiene más rápido, y mejorando más rápido y el sistema es necesario que se refiere hechos y el motor tiene una raca Me dices que me dicen para este Para el farsi Este Este Me hacía Y me hacía El sáka Me hacía Que tiene más peso Pero si me quedaba El motor Es un poco Y me quedaba Y me pensé Que para mi viaje Con esta Mezima Que me daba Me hacía Me hacía Me hacía Me hacía Y si Me hacía Me hacía Me hacía Me hacía Me hacía Tipos que la gente más leistä menos es que el mismo tiempo si quiero vivir de ellos como los automóviles que se conectan con el sistema de recluso pero hoy es la misma técnica y estas respuestas de batería, diarguín, chargére, cabrio solitude para que a través de laجuda volvíos ahora me dobile un día de hoy con un día muy buen día el álido de álido es un día y yo creo que el área de Asunción es un lugar que no es un lugar pero uno de los mejores Yo he visto en este país Los hombres, los hombres Los hombres Los hombres y muy bien Me ha gustado el lugar Y me ha gustado Antes de ir a la ciudad En el lugar de la ciudad En el lugar de la ciudad Me ha dicho que es un lugar Me ha dicho que Me ha dicho que y ahora mismo con un pequeño álbum pero es como un gran río en el canal y es un gran río y un gran río en un que va a hacer Hoy en día Garmin y Asmand Aplicación Asmand Especialmente Google Map Si hay internet Google Map Especialmente Especialmente Asmand Especialmente 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 Un poco Esto es algo Loz Aaron Especialmente Especialmente Realmente El proceso El proceso Especialmente El proceso El proceso ¿Puedo conseguirlo? ¿Puedo No. Ah, bueno, gracias. Aquí está. ¡Hop! El motor es un motor. Aquí Google está haciendo aquí está en un gran marco aquí está en un gran marco aquí está en un gran marco pero aquí está en un gran marco a la parte de la comunidad se supone un gran marco se supone que se supone que el motor se supone que hay un gran marco Este es un gran marco que no se supone que ha pasado pero no se supone que el motor el motor de la vida es un gran marco Hola, ¿dónde estás? ¿Atuana, paraguaya? Para salir hacia el otro lado. Paraguay, ¿no? Ah, vale, gracias. No, no. No, no. La otra. ¿Verdad, me atreco? ¿Verdad, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Verdad, paraguaya? Ah si? Vale, gracias Ah, es una húngara Ah si? Ah si? Ah si? Ah si? I'm dying from Argentina I'm dying to be a state of Sealtati And I'm staying from the Kuwait I'm staying in the south of Atu About 1100 km And because I've seen, don't do anything No hay nada más y muy bien y muy bien con una serie de ruidos muy pequeños Y no tengo ni idea de qué quiero, qué es lo que quiero y qué es lo que quiero Y no me olvides que en el rato me quede, solo me quede y quede y quede Yo quiero verlo en Stalta, uno de los grandes ciudadanos de esta provincia. Es un ciudadano muy bonito, ciudadanos, coloniales y ciudadanos de la provincia. y también se conecte con el pueblo de Andes un lugar de mi país de la tierra más 3 puntos de la tierra sin piecho y pesto de Blandia en el primer lugar de 140 km de mario y luego de 700 km de mario de mario de mario y luego de 300 km de mario y y por favor de estos dos días se puede hacer un poco de grado y me gusta un poco más un poco 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 pero No dije, ya es cierto. Ha, quiero verlo... Donde una banda estándar. Sobre mi costume, no. Esto también, ¿cómo hará vosada? Sí, claro. Ya estándar, el motor se estándarké. Este trío. ¿Qué es te has? ¿Qué es eso? ¿Crees que no esteses? ¿Cómo se ve? Aún esta GPS. un poco de hecho esta es la hora una hora una hora esta es la hora esta es la hora esta es la hora es la hora es la hora pero no pero no este es el barco, este es el barco este es el barco este es el barco el barco hola señor este es el barco con un barco un barco el barco fue a la casa el barco este es el barco ahora no se han visto pero no es importante que haya un precio de 8 dólares y es realmente un poco de dinero los autos siempre tienen un precio de la baja el hotel fue un hostel con 6 personas de 25 dólares pero en un día en este lugar fue un hotel y voy a poner el motor en el interior y voy a dejar el buscador y veré qué es lo que quiere y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento, el pueblo de Lima y Buenos Aires En este momento, los ciudadanos de Perú y Argentina no existen Y en este momento, los ciudadanos de 250 años después, los dos ciudadanos se regresen En este momento, el pueblo de España En este momento, el pueblo de Hernando, los ciudadanos que el pueblo de esta ciudad En este momento, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos este es el mesión se ha hecho en el mesión del mesión del mesión que es la ley del mesión de Argentina que antes se ha hecho en el mesión de 1816 se ha hecho este mesión es el mesión de 19 de julio y algunos elementos en el mesión se ha hecho en el mesión de la catedral que es el mesión de la catedral de la catedral y el mesión de la catedral 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 yuya yako 3 kudak de la 16 marzo 1999 en la 16 marzo de Johan Reinhardt y el tím en la nación de 6,739 metros yuya yako en el marzo de Arjantin y Shili en el marzo de 500 en el marzo de un 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 marzo en el marzo de un marzo de un marzo de marzo aidas de... hariza de un marzo de un marzo de marzo de 11 marzo de... en el marzo King de super certeza de un marzo de marzo yako de marzo en el año 20 cuando los ejércitos fueron más de la región y muchas de ellas fueron ayer en el área de la región y antes de decir que muchos ejércitos fueron ayer en el país en el país en el país en el año 20 cuando les dicen que se ha estado en el país y bajas que se pasó y tienen una ciudad tienen un año un año y un paisano y un paisano muchos mas oberrim son los paisano y en la ciudad vinvestigense tragarse por lo que este ciudad tiene una gran clase Tempor == El terreno tiene un poco de barro de Guarán y las barras están en Francia pero más tocaron los barras de Andes y han empezado a la forma a y muchas barras son muchos quechua estos grandes barras de Andes y el terreno su equipo El equipo de la leyenda es un país muy importante y el país viene a un grupo de mixto. Y el país viene a los premios de suerte. Y la luz del país está en el país. Y los cremios de suerte sonidos con los artistas a este país. Este es el país que me ha visto. Este es el país que es el país. es un ejemplo de la ciudad que está muy bonita Es un ejemplo de San Francisco que es un ejemplo de las canciones de Salta que es el centro del año 9 de julio y es un ejemplo de la ciudad muy bonita es un ejemplo de la ciudad de Roman Catholic y él se ha convertido en la escuela y la forma de la ley, la memoria de la ciudad un tipo de regreso, un hombre que se llama por el mundo y el nombre de los colones y el nombre de los colones como un modelo de oración y las marcas y el modelo de las marcas y el modelo de la barca y el modelo de la barca y el modelo del coche es un modelo de la construcción de la construcción de la construcción que usaba que Esto es lo que más viven en los americanos y, en los países del país, los pueblos, la guerra es un país más grande y es un país que más grande es el país de Colombia que ha sido más grande es un libro más grande y más grande y más grande y más grande en este país. Es muy ríos. Si veis un libro de la vida de los años de la vida, el libro de Gabriel García Márquez, y también el libro de Gabriel García Márquez en este libro de Gabriel García Márquez que este video se ha convertido en el municipio de Cartagena y se puede ver en el municipio y como lo que vean, siempre está en el municipio tienen un buen trabajo y es un municipio muy grande y es muy grande y es muy bueno que en el mes de la ciudad me voy a ir a Colombia y me voy a ir a la ciudad de Cartagena y me voy a hacer un servicio es muy grande Ahora que los españoles llegaron a la frontera de América Los españoles no se han llegado a la frontera Los españoles llegaron a la frontera y a la frontera con un salíbe Si veis que el filme de Cristo Colón Los españoles llegaron a la frontera y la frontera con un salíbe y ellos participaron en esta forma del Espíritu y en este momento que ellos participaron en este momento como todos los diños de la iglesia que ellos participaron en la iglesia y que los dioses de la vida y ellos participaron en esta forma del Espíritu de la Iglesia enjau ajaran y la juan y todos los ejemplos se van a la escuela y donde se van a la escuela se van a la escuela y la escuela y la escuela y la escuela se van a seguir y ahora en este país hola hola en este país y ahora si fuera de la parte del clíster del clíster de un clíster de otra parte este es un clíster de otra parte y y y y y el maquillaje que tienen y tienen me gusta mucho y son muy ríos pero el maquillaje que tienen es muy ríos y muy ríos hasta el momento cuando me trajo a la tarde me parece que el maquillaje se lezí y 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 el mundo de la vida se ha hecho un poco y ahora no queremos que nos quede y en este lugar aquí tenemos y y es muy bien y ahora es muy bien y es muy bien en 1814 y los que nos ayudan a la historia de la Iglesia y los quehamos de la Iglesia. Pero si nos hagan a la Iglesia y nos ayudan a la Iglesia. Y nos ayudan a la Iglesia y a la Iglesia. En todo el mundo del mundo del mundo, del mundo del mundo, se puede ver una clíesa de origen y algunas clíesas y algunas clíesas que pueden ver las clíesas de colonial Hola, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿de dónde sos? Mi sangre de Irán, nacionalidad de Holanda ¿Y vosotros? Argentina Buenos Aires Me encanta Buenos Aires Nosotras también, nos encanta Holanda Nuestra reina es holandesa Argentina, ¿sabes? Por eso es tan hermosa Porque se la mandamos nosotros Sí, vale Chao, chao ¡Oh! Hola ¿Cuánto vale una bolita? Eh, 200 pesos y 300 Grande Ah, eso ¿300? Eh, 200 pesos ¿Y eso? Eh, y esta es 300 porque esta es machucada Ah, perdón Ah, perdón No, no No, 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 no No, no Mejoran, mejoran. No pueden verlos de agua, pero los cabrosan aca y los inundantes. Y eso ayudará a la rica de aritivar. No se siente. En el principio de aritivar haría. La chaua también se puede cumplir con agua de agua. Las personas de la tierra que pueden verlos, los cabros de agua, se pueden cumplir. y si no hay nada de cocaína, no es de acuerdo porque es un producto de cocaína, pero no es como si te descanso si te descanso, si te descanso, si te descanso, no es así y si te descanso, si te descanso, si te descanso Quiero que el presidente Bolívia, Iba Morales, que es el pueblo de Bolívia, ha llegado y ha llegado a Colombia. Gracias por ver el video